Ay, cómo duele estar despierto y no poder cantar, Cómo expresarte sin palabras, que me muero si tú no estás, Que el tiempo pasa y todo cambia, y lloro en soledad, El sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, Mis lágrimas caerán, Al taller del maestro vengo, pues él me curará, Me tomará entre sus brazos, y cada herida sanará, Las herramientas del maestro, mi alma arrepentará, Mardillo, hermano y mucho fuego, aunque me duela ayudará, A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, Amar es más que un pretexto, es una entrega única, Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar, Al taller del maestro vengo, allí, ahí el sol se pondrá, Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está, Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo, que allí yo he de estar, Al taller del maestro, En aquellos días que he sofrido, el sol no apareció, Cuando el calento no lo es todo, y el silencio vale más, Que mil palabras sin sentido, de una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo, si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me jurará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Dos herramientas del maestro Mi alma arrepentará martillo, el malo y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, un regal Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí él está Al taller del maestro vengo Arfitero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo Aunque me duela Eso me ayudará Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí yo he de estar Al taller del maestro vengo 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 ¡Gracias por ver!